El Teniente de Alcarde Sanpedreño Rafael Piña y la Concejala de Obras Blanca Fernández han visitado la zona donde se han cometido los trabajos durante cinco meses con un presupuesto de adjudicación de aproximación 551.000 euros. Piña ha señalado que se trataba de una obra urgente y necesaria por lo que fue una de las primeras decisiones que tomamos desde la Tenencia de Alcardía junto a la Concejalía del Ramo. Durante cuatro años en la oposición solicitamos la ejecución de esta obra que se ha visto cumplida ahora con este Gobierno, ha indicado el Teniente de Alcarde quien ha resaltado también la participación de los vecinos con sugerencias que se han llevado a la práctica y la contratación por parte de la empresa de trabajadores del municipio. Bueno, en primer lugar agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Bueno, de alguna manera hoy inauguramos algo que fue un trabajo duro durante cuatro años. Nos faltó pleno en que el grupo de BCP reivindicara al anterior equipo de Gobierno cuándo van a empezar las obras de la Plaza Vista Alegre. Así lo hicimos durante cuatro años. Y hoy en día, pues, de las primeras decisiones que se toman desde la Tenencia de Alcardía junto a la Delegación de Obras del remanente de tesorería que había pues fue que esta era una de las obras más importantes que se tenían que hacer en San Pedro. Y hoy, bueno, pues nos sentimos orgullosos que sea la primera obra o, bueno, no es la primera porque este equipo de Gobierno no es el equipo de Gobierno de la fotografía y hemos hecho más obras como la calle Antequera o la calle Lagasca que están a disposición del ciudadano sin necesidad de haber hecho rueda de prensa. Pero esta sí queríamos un poco resaltar, ¿no?, que era una obra importantísima, sobre todo la parte interior que no tenía la impermeabilización, a ver, palabra suficiente y estaba absolutamente deteriorado todo lo que era el forjado, todo lo que había abajo era impresionante en el estado que estaba por lo tanto no era una obra absolutamente necesaria y urgente de hacer y aquí está. Del proyecto original se han hecho algunos cambios es decir, hemos contado también con los vecinos, los vecinos también han podido participar porque había un tipo de césped que se ponía una especie de losas que eran de césped que ellos entendían que iban a ocasionar problemas, que iban a ocasionar, ellos nos solicitaron, nos pidieron que se hicieran los cambios pertinentes y al final se han podido hacer y todo lo que se ha podido hacer, pues se ha hecho, ¿no? También otra de las cosas que le pedimos a la empresa concesionaria, la empresa que ganó el concurso, que tengo que repetir y debemos de saber, que los concursos que son superiores a 200.000 euros, las empresas pueden venir de cualquier sitio de España o de Europa, por lo tanto esa posibilidad que había de que fueran empresas sanpedreñas, empresas de Marbella, pues al final en este tipo de concurso no se puede hacer de esa manera, pero tenemos que destacar que le pedimos a la empresa que contratara trabajadores del municipio y han tenido, pues ese compromiso lo han asumido y han tenido trabajando también agentes de San Pedro de Alcántara y de Marbella, que por lo tanto para nosotros no hay la posibilidad de imponerlo, pero sí hay la petición de hacerlo, ¿no? Y esta empresa pues ha colaborado con nosotros y ha tenido gente de San Pedro. Y ya para terminar también quiero destacar que una de las cosas que encontramos, y ya digo así, que encontramos, llevaba muchos años, pero estaba prácticamente desconocida, es un pequeño monumento que hay justo en mis espaldas. Hemos estado buscando desde la Delegación de Cultura, pues todo lo posible, cualquier documentación que hubiese para acreditar de quién era el autor, quién es el que la puso, si la puso el ayuntamiento, y no hemos encontrado ningún documento que acredite ni el autor, ni quién fue quien pagó la escultura. Pero este equipo de gobierno ha querido mantenerlo, evidentemente, y la hemos puesto en valor, se ha limpiado, se ha preparado todo lo que se ha podido para que esa escultura continúe en el estado donde está. Desde aquí y desde la Tenencia de Alcardía y desde el Ayuntamiento de Marbella, lo que sí pedimos es que una plaza que ha quedado tan bonita, porque hay partes que no se ve, que no sé si podréis coger la imagen, porque todo lo de abajo también se ha reparado y se ha dejado todo lo que es el aparcamiento en un estado perfecto. Lo que le pediría a la gente es ese civismo que necesitamos para mantener una placita tan bonita y que muchas veces ha estado lleno de gente haciendo botellonas, ha estado lleno de gente con las patines, haciendo skate, y que creemos que hay una pista estupenda que se hizo para hacer skate y que este no es el lugar más adecuado. El compromiso de los vecinos para que también nos avisen cuando se estén haciendo un uso no adecuado de la plaza, que avisen a la policía y el nuestro para mandar aquí a la policía suficiente para que esta plaza se mantenga con la calidad que tiene. Y ya no me enrollo más, Blanca, si no. Bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho Rafael. Una obra que ha consistido en la recuperación de un espacio que estaba prácticamente perdido en superficie porque era un entorno que estaba, digamos, muy dejado y muy abandonado y que ha sido uno de los primeros objetivos de la tridencia de la alcaldía desde el primer momento que entró la nueva corporación, la recuperación en superficie de la plaza Vista Alegre y desde luego solventar ese problema que venían arrastrando desde antiguo los propietarios de las plazas de aparcamiento que están debajo de esta plaza, con lo cual se ha conseguido poner en valor, como una expresión, pero es verdad, poner en valor porque se ha recuperado este espacio, ha quedado de una manera, como podéis observar, bastante bonito. Y luego también intentando atender las solicitudes vecinales de que se haya convertido en un punto de encuentro juvenil, entonces, bueno, que se pudiera aprovechar también ya por mayores, se ha procedido a las mejoras de iluminación, a mejoras de mobiliario urbano, con la instalación de bancos y diferentes puntos de apoyo, las plataformas que también están puestas, las rampas para acceso a personas con dificultades de movimiento, en fin, una serie de medidas que se han tomado para facilitar que se pueda compartir por mayores y no tan mayores y que, como bien acaba de decir Rafael, hay unas pistas recién creadas de skate a no muchos metros de aquí, pues que se trasladen un poco y permitan a todo el resto de vecinos que puedan disfrutar de esta obra. Recordaros que es una obra que se ha ejecutado en un periodo de cinco meses, el coste de adjudicación ha sido 553.000 euros y, bueno, creo que es algo que van a poder disfrutar a partir de ahora para todos los vecinos de la zona y, sobre todo, acabar con un problema que venían arrastrando y que suponía un lastre para toda esta zona. A mí me gustaría preguntar, ¿qué queda el edificio? ¿No sé si hay algún proyecto o algo para recuperarlo? El edificio es privado, no podemos hacer nada en ello porque eso pertenece a una propiedad privada. Lo que sí es cierto es que tenemos ciertas intenciones, hombre, que la verdad es que sería, y lo adelanto, que es un trabajo que llevamos haciendo de algún tiempo en recuperar ese edificio para que sea público y la verdad es que este equipo de gobierno, la intención que tiene, además con Pepe Bernal, que desde el primer momento que lo apoyamos siempre estuvo al frente diciendo que sería una ilusión que se hiciera y es de trasladar la tenencia de la alcaldía de San Pedro de Alcántara a este edificio. Pero eso lleva unos trámites, hicimos trámites y llevamos con ello desde hace algún tiempo y ojalá algún día esto que hoy se dice como una intención algún día pueda ser algo que se pone la primera piedra y que al final se vea porque yo creo que el entorno céntrico de San Pedro, el entorno del boulevard, tan cerca de la carretera, es decir, que aquí estuviera la tenencia de la alcaldía la verdad es que sería una ilusión y un sueño, ¿no? Pero bueno, todo se empieza y lo que se empieza se acaba, lo que no se empieza nunca no se acaba nunca, por lo tanto entiendo que algún día lo conseguiremos. San Pedro de Alcántara acogerá del 25 de julio al 7 de agosto por segundo año consecutivo la Carpa del Circo Mediterráneo, un original proyecto firmado por la compañía malagueña Rolabola Teatro que se instalará en el municipio en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella y la tenencia de Alcaldía de San Pedro. El circo mediterráneo mezcla los mejores ingredientes de la tradición cincense como son el riesgo, la emoción y las sorpresas, con mucho humor y las técnicas y los lenguajes más contemporáneos, todo ello en un mismo espectáculo perfecto para todos los públicos y que ha recibido recientemente el certificado R del Ministerio de Cultura que reconoce a este circo como espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros Españoles, ha apuntado la responsable de Cultura, Gema Midón. Una de las novedades que presenta esta edición es la ubicación que se traslada a la parcela NESA a la residencia de Aspandé en el Ingenio, junto al Boulevard. Otra de las novedades es su ampliación en fecha y días tras el éxito cosechado el año pasado del 25 de julio al 7 de agosto. Bueno, buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que por segundo año consecutivo presentamos el circo contemporáneo, en este caso de la compañía malagueña Rola Bola. Por eso hoy me acompaña uno de sus fundadores y además artista del espectáculo como es Alfonso de la Pola. Decir que este año y debido al gran éxito que tuvo el año pasado que estuvimos en torno a una semana, lo queríamos ampliar. Por tanto, estaremos desde el 25 de julio, el próximo lunes, hasta el 7 de agosto. Este año también hemos cambiado la ubicación. El año pasado estábamos muy cerca del Paseo Marítimo de San Pedro y este año nos trasladamos a la parcela anexa a la residencia de Aspandé junto al barrio del Ingenio para que no haya confusión con el colegio de Aspandén que está junto al arquillo. Decir que, bueno, primero agradecer, por supuesto, que la compañía haya querido apostar otra vez, otro año más, por San Pedro, que haya aceptado la invitación por parte de la Delegación de Cultura para estar aquí. Además, pues, es verdad que el año pasado todo aquel que fue, porque además es un espectáculo que desde los más pequeñines hasta los más adultos pueden ir grupos de amigos, pueden ir familias completas, que la verdad es que lo pasan muy bien. Y es verdad que el año pasado, pues, quedó mucha gente que no pudo acudir porque además estaban todas las sesiones completas y hubo mucha gente, pues, que se quedó fuera o que tuvo que desplazarse a Estepona, donde ellos también después de aquí, pues, van. Por tanto, pues, eso, lo hemos ampliado a dos semanas para que todo el mundo pueda ir a disfrutar y decir, pues, que desde luego es una actividad que queremos que se convierta, digamos, en un clásico dentro de la agenda cultural, en este caso de San Pedro de Alcántara, porque además está dentro de las metas que tenemos en la Delegación de Cultura, que es sacar a la calle, sacar de los edificios culturales por excelencia, como son este, o una sala de exposiciones, un teatro. Queremos sacar la cultura a la calle. Ya sabéis que estamos trabajando y que son muchísimas las actividades de cine, en este caso, como tenemos ahora mismo el cine en la playa, de música, de teatro. Por primera vez también hemos sacado la pintura y la fotografía a la calle, la danza y, en definitiva, también, pues, intentar que todos nuestros vecinos y además en esta época con tantos visitantes, pues, conozcan todas las disciplinas artísticas. En este caso, sí es verdad que este circo es poco conocido en nuestro municipio y por eso queríamos, pues, seguir apostando por él, que se acerquen, que lo conozcan y que no tengan esa visión tradicional de lo que era el circo típico de payasos y animales, sino también que entiendan otro tipo de disciplina, como pueden ser el marabarismo, el... Y, bueno, todo lo que ahora va a explicar mejor Alfonso y, desde luego, también con... Está muy bien porque tiene ese hilo conductor también, que es el humor, para que todo el mundo, pues, sea... Participe del show, participe del espectáculo y, desde luego, pues, pasen más de hora y media disfrutando de un espectáculo que todo aquel que vaya, pues, no lo deja, por supuesto, indiferente. Yo, sin más, pues, eso, pues, agradecer una vez más a la compañía Rola Bola, que además tengo que decir que es una de las más importantes de Andalucía y, además, creo que también es la única carpa a nivel andaluz de estas características que hace este tipo de espectáculos y, por tanto, tenerlo en San Pedro de Alcántara, una vez más, es un total privilegio. Sin más, pues, le paso la palabra a Alfonso para que explique con más detalle en qué consiste el espectáculo. Bueno, muchas gracias. Os cuento un poco, porque Gema también ha explicado bastante bien, un poco, aparte de todo el ideario del propio ayuntamiento, nuestra línea, pero, bueno, la amplío un poquito. Como decía Gema, pues, es un espectáculo más en una línea contemporánea, contemporánea, moderna, nueva, un poco así, del circo, ¿no? Volvemos este año con un espectáculo enmarcado dentro de nuestra línea artística, pues, sin animales, sin, digamos, artificios, payasos, que a veces dan miedo, cosas así, y optamos por, creemos, pues, una línea mucho más adaptada a la que hay ahora mismo, a los gustos, a las tendencias, y, bueno, es un espectáculo que está funcionando bastante bien. Volvemos con un espectáculo, como decía, de una misma línea, pero nuevo, en el que ampliamos, somos, hay un artista más dentro de la compañía, y, por lo tanto, hay un poco más de variedad en torno a los números de circo, pero, vamos, pensamos que, que también este espectáculo funciona de maravilla para todos los públicos, desde, desde cero a cien, entonces, encantadísimo de volver aquí después del resultado que tuvimos, porque, para nosotros, como comprenderéis, es fantástico, si hay respuesta, pues, mucho mejor, y no solo por lo, por lo económico, que, evidentemente, todas las cosas necesitan recursos económicos, pero, para nosotros, artísticamente, es una gran satisfacción estar aquí e irnos con gente que se ha quedado en la calle, entendiendo lo que quiero decir, claro, por supuesto. Y, bueno, eso, repetir un poco, la parcela estaremos ahí detrás de Aspandén, haremos también bastante publicidad, bastante, queremos hacer este año, que no le he contado a Gema, a ver, se lo cuento aquí en directo, queremos hacer, vamos, acciones en la calle, por una cuestión de, también, dar a conocer más el circo, salir al bulevar, y, bueno, con diferentes personajes, acciones para recoger a la gente y que podamos crear cada día una buena función. Si quieres hablar un poquito de esto y del precio. Vale. Eso, precio, queremos seguir en la misma línea que nosotros siempre hemos seguido, que es, está clarísimo, que es una entrada a 6 euros y para grupos de más de 10, 5 euros cada entrada. No hay superofertas que cuando llegues ya se han agotado, ni publicidades en las que luego te encuentras sorpresas. Básicamente, 6 euros y 5 para grupos de más de 10. No obstante, que tampoco lo hemos hablado, pero, bueno, siempre nosotros nos gusta para familias que no tengan recursos, a través de servicios sociales, a través de, de, de la institución que igual pueda conocer más la situación de familias, pues, también ofertar a, para que puedan venir, básicamente, la gente que no tenga recursos. Que, tristemente, es mucha últimamente. Entonces, pues, bueno, esa es también nuestra parte que queremos aportar allá donde vamos. Intentar que todo el mundo pueda venir a ver el circo y que no sea por una cuestión de clase social o de recursos económicos. Entonces, y, bueno, la hora si quieres. 9 y media, va a ser, si es verdad, la hora, las 9 y media y luego los fines de semana vamos a tener función doble. Aunque, como es un poco raro, los fines de semana, cuando os llegará la publicidad, ahí sí que viene bien puesto y bien marcado los días que hacemos función doble, que sería a las 9 y media y a las 11. Y ya os digo, este año vienen cuatro, tres, cuatro nuevos artistas que no van a dejar indiferentes. De hecho, uno, uno de ellos vino un día solo el año pasado. Lo pudimos arrastrar, Jesús Forníes, que, bueno, actualmente vive en Brasil, le es complicado, es un malabarista bastante de alto nivel, con balones de fútbol y, bueno, que está, que está, la verdad, que últimamente arrasando y, pues, como es compañero nuestro, amigo nuestro hace mucho tiempo, pues, este año va a estar todos los días con nosotros. ¿Cómo es lo de con balones en el fútbol? ¿Eso es como es? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Con balones en el fútbol? Sí, malabares con balones. Ha dicho, hablado de la línea de alguna cizada, pero ¿qué número va a haber para que la gente sepa un poquito de tipo de número? Exacto. Pues mira, por ejemplo, tenemos este número de balones de fútbol que os decía, que son malabares, manipulación, que está muy chulo, con un ritmo súper trepidante. Luego vamos a tener un número de trapecio nuevo. No porque también vendrá el trapecista del año pasado, pero lo tenemos lesionado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es. Con suerte habrá dos números de trapecio y si no, uno, que también está bastante chulo. Tenemos un presentador también que es fantástico, Hilton Hiltoff, que normalmente también es alguien que suele andar por Europa trabajando, él trabaja solo y este año pues se ha unido aquí a la trupe del Mediterráneo y creo que si no me equivoco la puede llegar a liar muy grande en el circo en el buen sentido y pasárnoslo de maravilla todos y todas. Y bueno, luego tenemos ahí números que hemos tenido más como yo, que repito, aunque hay algunas variaciones y luego también Rubén Barroso que estará con nosotros mini. Pero bueno, de todas maneras el espectáculo en sí ya tiene otro tinte, ya tiene otra forma de desarrollo con el que la verdad nos hemos quedado muy contentos. últimamente además nos han dado la R que a lo mejor así no dice nada pero para nosotros es muy importante la R del Ministerio de Cultura que es espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros Españoles y de alguna manera pues bueno, tener el sello de la R pues es un reconocimiento para nosotros maravilloso. Entonces tenemos trapecio para que si lo queréis apuntar mejor trapecio malabares malabares con balones de fútbol equilibrios sencillas equilibrios sencillas sí tenemos y cuerda floja que ese número si no me equivoco estuvo el año pasado pero es un número también muy potente que tiene algunas variaciones pero está muy chulo y seguramente también aparecerá nuestro un animal que tenemos que es un perro es un perro que vive con nosotros vamos conmigo es un perro que vive en libertad porque bueno entiendo que lo sabéis pero nosotros os lo podéis pero nosotros no estamos con la línea de circo con animales en el sentido estricto igual podemos estar por la utilización de los animales mientras evidentemente se respete cada espacio y cada tiempo su educación y todo del animal y en torno a animales domésticos lo que se dice animales domésticos para nosotros el resto de animales animales salvajes en principio no tienen cabida en los circos o no deberían tener cabida no deberían estar no deberían ter que estar los animales